Esta es la evolución de la skin de Mr. Stumble en Stumble Guys Vamos a ver como va evolucionando su skin Empezamos por el Mr. Stumble, un 5% de noob En la barra también un poco malo La segunda skin, la amarilla que es el Mr. Stumble en el amarillo Stumble Jack en rojo, ojito ¿Se lo pasa perfecto? Cuidado con la lava, cuidado con la lava y se quema Y te retiro a elegir entre estas dos skins de aquí abajo Tienes 3 segundos para hacer lo que pones debajo de ellas Para que te toquen en tu próxima ruleta Y ahora vamos a por la última El Retro Guys Pero se ha convertido en Bolt Te has convertido en Bolt, te has pasado de ser Mr. Stumble A ser la skin de Bolt ¿Qué?